Respetables señoras y señores diputados, agradezco la oportunidad que me brinda esta soberanía para ampliar el contenido en materia educativa del cuarto informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, propiciando el intercambio de ideas que fortalezcan nuestras acciones en favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexiquenses. Saludo a la diputada Ingrid Chemelonsky, presidenta de la mesa directiva, al diputado Mauricio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, a todas las y los diputados, así como al secretario Ernesto Némer, gracias por acompañarnos. Saludo también a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Una vez más, refrendo el compromiso de nuestro gobernador de continuar trabajando de manera respetuosa, institucional y cercana con el Congreso del Estado, para generar acuerdos que atiendan las demandas de nuestra querida comunidad educativa. Como es de su conocimiento, nuestro Estado atiende la matrícula más grande del país, supera los cuatro millones y medio de alumnos que estudian en casi 25 mil escuelas. Por ello, avanzar en algún indicador, sobre todo en pandemia, representa un gran logro. Les comparto que durante el ciclo escolar 2020-2021, mantuvimos la cobertura del 100% en educación primaria, 99.6% en secundaria y 73.5% en media superior. En cuanto al abandono escolar, en media superior disminuyó del 12.3% al 11%, es decir, casi 6 mil 500 jóvenes más continuaron sus estudios. Y la eficiencia terminal se elevó 0.9%, con esto 7 de cada 10 estudiantes lograron egresar. En posgrado, se atiende una matrícula de más de 23 mil 800 estudiantes, la segunda más grande de todo el país. En estos cuatro años de gobierno, hemos aperturado 68 nuevos servicios educativos, 56 de básica y 12 de media superior, que atienden a casi 4 mil alumnos en 26 municipios. Desde esta tribuna, reconozco, y aún más en pandemia, el esfuerzo, vocación, compromiso, innovación, entrega y pasión de nuestro querido magisterio, el más grande del país, con una plantilla superior a 265 mil docentes. Siempre dispuestos a superarse en materia de capacitación, firmamos convenios con instituciones estatales, nacionales e internacionales, para impartir cursos, diplomados y talleres en las modalidades presencial, semipresencial y en línea, en las principales plataformas educativas. En este cuarto año de gobierno, hemos galardonado a nuestros docentes a través de distintos estímulos y reconocimientos, como la presea Honor Estado de México, la condecoración Maestro Altamirano, el estímulo Laura Méndez de Cuenca, entre otros. Además, ingresaron al servicio educativo casi 5 mil docentes de educación básica y media superior, a través del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Y para dar certeza laboral, otorgamos basificaciones a más de 19 mil 400 docentes. En materia de infraestructura, en esta administración hemos construido 6 mil 454 espacios de todos los niveles educativos, beneficiando a más de un millón de estudiantes con aulas, talleres, laboratorios, núcleos sanitarios y otros anexos. Asimismo, mejoramos y equipamos la mayoría de los centros de atención múltiple CAMS. De las 4 mil 909 escuelas afectadas por los sismos del 2017, estamos finalizando la intervención de las últimas mil y con ello en diciembre las concluiremos en su totalidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad es uno de nuestros mayores compromisos. Por ello, en este cuarto año hemos entregado más de 122 mil becas y en lo que va de la administración se han otorgado más de 539 mil, de las cuales 7 de cada 10 son para mujeres. En lo que va de la administración, como cada año, entregamos mochilas con paquetes de útiles a los más de 3 millones de estudiantes de escuelas públicas de educación básica y para el presente ciclo adicionamos dos cubrebocas de tela lavable para primaria y secundaria. Los libros de texto gratuito son una de las principales herramientas en la educación. En el pasado ciclo escolar distribuimos más de 25 millones de ellos. Atendiendo el Pacto por la Primera Infancia, se implementó el programa de educación inicial, Bebés Más Fuertes, para que los menores de tres años desarrollen capacidades de motricidad, lenguaje, comunicación y razonamiento. En este periodo atendimos a más de 17 mil 700 bebés y sus familias en 118 municipios del Estado. Con el fin de llegar a todas las familias que reciben a un nuevo integrante, se implementó una aplicación para dispositivos móviles con capacidad de 100 mil usuarios y concertamos acciones con el ICEMIN, ICEM y Registro Civil para que las clínicas materno-infantiles y las oficialías del Registro Civil se proporcione información de los beneficios de este programa. En educación indígena, fortalecemos el aprendizaje intercultural bilingüe en 32 municipios de nuestra entidad, que abarcan las cinco regiones lingüísticas, Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlacinca y Tlahuica, con más de 35 mil estudiantes de educación básica y superior. Para ampliar la oferta de espacios en licenciatura y posgrados, este año entregaremos el plantel de Xonacatlán de la Universidad Intercultural del Estado de México. En el sector, otra de nuestras prioridades es la educación especial. En este cuarto año, atendimos a más de 47 mil estudiantes con alguna discapacidad, dificultad o aptitud sobresaliente a través de 614 servicios. Continuamos reforzando la vinculación con el sector productivo mediante la educación dual. Han participado 1,731 estudiantes de educación media superior y superior, impulsando la formación práctica de la fuerza laboral. Los nodos educativos productivos cuentan con programas de estudio alineados a las necesidades regionales y tendencias tecnológicas de la industria. En este periodo participan 33 instituciones de educación superior, 1,207 unidades económicas y 101 asociaciones empresariales, beneficiando a casi 11 mil estudiantes y 1,200 docentes. Los cuatro centros de cooperación académica industrial CAE brindan a nuestros estudiantes la oportunidad de atender las necesidades de las empresas en sectores prioritarios de diferentes regiones de la entidad, desarrollando a la fecha 187 proyectos en 125 unidades económicas con la participación de 391 alumnos y 69 investigadores. Hago propicio el momento para reconocer el esfuerzo y disposición de nuestra máxima casa de estudios, con quien trabajamos de la mano para fortalecer la educación en la entidad. Por ello, con el Acuerdo Estratégico por la Educación Media Superior y Superior, formalizado con la UEM, ofertamos 3 mil espacios en media superior y 5 mil en superior. Para impulsar una convivencia sana y fomentar la cultura de paz, promovemos el respeto de los derechos humanos en nuestra comunidad educativa, a través de diversos materiales y capacitaciones para prevenir y atender cualquier manifestación de violencia. La pandemia planteó nuevos retos al sector educativo. Continuamos perfeccionando, innovando y mejorando para que nuestros estudiantes y docentes cuenten con las herramientas necesarias para fortalecer sus aprendizajes. Nuestra prioridad es y seguirá siendo que ningún estudiante se quede rezagado y que por ningún motivo deje la escuela. Concluimos los dos ciclos escolares pasados con estrategias de educación a distancia apoyadas en el uso de plataformas, libros de texto, cuadernillos de trabajo y el programa implementado por la SEP, Aprende en Casa, difundido a través de TV mexiquense, radio, televisión abierta e internet. Nuestros docentes recibieron capacitación en tecnologías de la información y comunicación y dieron seguimiento puntual y personalizado a los estudiantes por medio de llamadas telefónicas, WhatsApp, redes sociales y correos electrónicos. Para los que no tuvieron acceso a conectividad, se realizaron visitas domiciliarias. Asimismo, actualizamos permanentemente los recursos educativos alojados en el portal EduMex para consulta de los estudiantes, docente y por supuesto de los padres de familia. El regreso a clases presenciales ha sido responsable, planeado, ordenado, gradual y por supuesto voluntario, apegado a protocolos y a la guía de la SEP. Con la participación de la comunidad escolar, se instalaron y están operando los comités de salud y de protección civil y seguridad. De igual forma, priorizamos la atención socioemocional, la nivelación de los aprendizajes fundamentales de nuestros estudiantes y el diagnóstico de las instalaciones. Sin duda, la pandemia ha propiciado que algunos estudiantes no se hayan inscrito a la escuela. Por ello, implementamos por instrucciones del gobernador el programa La Escuela Cuenta Contigo, que ha permitido el regreso a más de 250 mil estudiantes para el actual ciclo escolar. Iniciamos en este mes de octubre. De manera coordinada con la Secretaría de Salud, se implementó un plan de acción de vigilancia y acompañamiento epidemiológico para prevenir contagios y hacer frente a los casos positivos conforme al protocolo establecido. Como en su momento lo hicimos con el regreso presencial a talleres y laboratorios en educación media superior y superior, en semáforo naranja, así como en el cierre del ciclo escolar pasado en todos los niveles, hoy gratamente les informo que ya recibimos de manera presencial a más de 3 millones de estudiantes en más de 183 millones de docentes y más de 183 mil docentes en casi la totalidad de escuelas. Señoras y señores legisladores, el gobierno del licenciado Alfredo del Mazo Maza, a través de la Secretaría de Educación, refrenda una vez más su disposición de trabajar de manera cercana con la sociedad, con el gobierno federal, con los poderes del Estado y con los municipios para fortalecer el desarrollo y crecimiento de nuestro querido Estado de México. Muchas gracias.